No, no, yo no tengo mujeres cercanas, no tengo ni novia Bueno, sí, uy Bueno, tampoco te ves tan duro, macho Sí, macho Eso me dolió a mí, macho A mí también, y eso que no las quiero tener, macho Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Equamods con... ¿Snedder? ¿Hola? Y la MAU666 ¿Todo bien, Snedder? ¿En Snedder? Bueno, bueno, bueno No, no, ¿sabes qué pasa? Que como tengo el click izquierdo más En vez de comer, pego Pero bueno, cosas que pasan en esta vida Chicos, todo esto que tengo en la mano son materiales para hacer la casa Cuando llegamos, yo no estaba Extrañamente creo que va a dejar la serie Último momento No, que yo no pude entrar al Minecraft Porque le di un craseo Lo estuve tratando de ayudar a estar en el 100 Él se enojó conmigo Y parece que no va a volver a entrar Di que sí No, se enojó conmigo porque yo le dije que estaba haciendo mucho hate Así que, bueno, así están las cosas ¿O no, Snedder? Yo no voy a decir nada Yo me voy a quedar callado porque no quiero Tener problemas con ustedes Yo me voy a quedar callado Yo no voy a comentarte ese tema Bueno, ¿está bien? Si tuvieron sus problemas, yo no voy a tocar una Bueno chicos, vamos a utilizar todo La piedra que conseguimos De la que conseguí en realidad Antes de que inicie el episodio En serio me faltó una Antes de que inicie el episodio En las murallas del fondo a la derecha De la casa de John De detrás de la casa de John Y Snedder está en una mina, ¿me dijiste? Sí Confía ¿Qué pasa? ¿Tiene mucho sueño? No, no No, que me estrellé contra un bloquecito estos de ver ¿De verga? ¿Dónde? De berries Ah, berries Vale, berries Bueno, el tema Después de esto posiblemente Empiece a hacer Las pequeñas cosas Que hay que empezar a hacer Para cada uno de los mods Metieron 5 Ya vengo ¿Eh? Ya vengo Vale Metieron 5 mods nuevos Dentro del servidor Dos de ellos son cores Y tres son mods Que podemos utilizar El número siendo de mods Pero como yo no pasé La .minecraft Dentro de la review del servidor Sino que pasé La página donde se descarga el modpack No hay ningún problema Ustedes pueden seguir yendo al video Y descargándose el modpack Porque les va a dejar directamente en la página No obstante Si tienen algún problema Agradecerían encarecidamente Que no me llamen a mí Sino que Llamen a los creadores del modpack Encarecidamente se los digo Porque últimamente Como yo soy el que está subiendo La review de los modpacks Me están llamando a mí En vez de llamar a la gente Que se tiene que ocupar de eso Y no es así Otra cosa muy interesante Yo hice A principio del episodio anterior O antes del episodio anterior Un puente Ese que está allá Cuando volví estaba roto Y John dice que le robaron las cosas Yo no sé cuando se dio cuenta Que le robaron las cosas Porque él estaba sin conectarse Pero bueno Esas son cosas que Uno no se termina de explicar Pero bueno Ahí está Por cierto Otra vez muchas gracias A la chica que me ayudó Con el craseo Con La descarga de los mods El otro día Lo tengo que volver a repetir Porque nobleza indica Y Snyder volvió creo Dime que estás grabando por favor Por lo que más quieras Si estoy grabando yo Javier si estás escuchando Esto eres el puto amo Te adoro Te amo Muchas gracias amigo Ya estoy en el minecraft Eso que recién Bueno Nada Chicos John Dalton Épico Muchas gracias Por pasarle Tu punto minecraft Es el puto amo Javier Retracto todo lo que te dije Te adoro Justamente eso Era lo que iba a decir Lo había puesto Bastante fino Mientras estábamos charlando recién Y ahora Lo adora Es que me cabrí Porque estaba mal configurado Y si Efectivamente Estaba mal configurado Y ya me explicó Que había pasado Y me pasó Su punto minecraft Pero muchas gracias Al compañero Javier Que eh Te lo agradezco aquí De pechito loco Vale Señores Yo me voy a quedar callado Te queremos mucho Ya estoy entrando Ah Y un mensaje Para la persona Que está grifeando O está rompiendo O está robando En nuestra zona Que estamos nosotros tres Porque la moya me dijo Que le rompieron el puente Me robaron las cosas Y me rompieron mis escaleras Voy a hablar con un administrador Ah Que vea Lo de las escaleras Que voy a Que voy a ver Quien fue Y Te lo digo literal Me importa un carajo Que me baníen Me importa lo que sea Te voy a explotar la casa Dura declaración Edición Te vuelvo a pillar robando Te vuelvo a pillar rompiendo Te vuelvo a pillar grifeando Y te voy a explotar todo ¿Pero qué? ¿Sabes quién es? No Pero voy a hablar con Javier O con alguien Que ellos pueden ver Quien rompió los bloques Mira Que interesante Déjame Configuro todo esto Porque me borré La .minecraft Y me estoy configurando Otra vez todo Vale Bueno Yo voy a seguir Haciéndome el resto de mi casa Ah Chicos Por cierto Esta solo es la primera parte De mi casa Voy a hacer Voy a hacer Como hoy No quiero en este servidor Ocupar mucho espacio Que tenemos hasta allá Y hasta allá Este primer piso Va a ser hasta esta zona El resto de las zonas De aquí arriba Va a ser toda una esplanada De tierra Lo cual va a quedar Bastante mal ¿Qué? 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 ¿Cómo? Que el resto de mi casa Para arriba va a ser una esplanada De tierra A la madre que bonito Pero abro el Skype Pero abro el Skype Que como si desde el celu Bueno Abro el Skype Y listo Yo sigo Yo sigo Obnobiliado Con tus cambios John Es que no se sabe nunca Cómo Cómo vas a reaccionar Ante las diversas situaciones Es un libro abierto Para mí ¿Sabías? 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 Borren eso de sus mentes Así es, chicos Las 24 horas No es cierto Las 24 horas No, porque tengo que ir al colegio No, mentiroso Tienes vacaciones, chicos Ah, sí Me dieron vacaciones ¿Por qué? Porque soy el puto Amo No, macho Le dieron vacaciones a ti Y a todos los del kinder Que ya ni me acuerdo Si eso se llamaba kinder, macho Los hijos de su madre En la escuela Tienen un grupo en WhatsApp Y se pasan las tareas Los muy guarros ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué dijo? O sea, los amiguitos de John Tienen un grupo en WhatsApp Y por WhatsApp Se pasan las tareas Ya hecha Los muy sucios Ya hecha Bueno Sí, John ¿Sabes qué? Bueno, mejor me quedo casado No, no Yo no tengo mujeres cercanas No tengo ni novia Bueno Uy Bueno, tampoco te ves tan duro, macho Sí, macho Eso me dolió a mí, macho A mí también Y eso que no las quiero tener, macho Joder Qué hijo de su madre Chabón Eh, pues es la verdad Hijo mío No tengo mujeres cercanas a mí Más que mi ser Otra vez lo dice Qué hijo de puta Estoy más solo que las piedras Eh Si alguien Si alguien O alguna suscriptora de la voz Quiere salir conmigo Tiene mi número de WhatsApp En la descripción Mándeme el mensaje Estoy disponible El tipo no sabe cómo meterse más en el horno Por favor No hables y dejas de meterte tan A mí ya me extorsionan por WhatsApp Paso mi número de WhatsApp No soy la que te acabas de mandar, eh Me he quedado Traté de pasar por tu casa Y me quedé en un borde Bugueado Y un zombie pegándome de atrás Y no puedo salir Me va a matar el zombie Pero no pasa Al madre Que no me he configurado el Optifine Y me va a 100 FPS Ah bueno chicos También decirles Que este creo que va a ser Un capítulo especial De más capítulos Por Que tengo que hacer Todo lo básico de los mods Así que Si alguno no le entretiene De la extraña vida de John Puede saltearse esta parte Y pasamos a la extraña vida de Schneider Y si no pasamos A la extraña vida de su hermano ¿Qué dijo? No De mi vida Ni a pedo macho Yo le cuento mi vida En donde no son mis canales John Dalton Team What the fuck? ¿Qué dijo? Bueno Miren en el chat John Dalton Team Ese es el chico Que te estuvo revisando la casa ¿Vamos a otro? ¿Vamos a otro? Sí, porque un tipo se me acercó y me dio veneno What the fuck? ¡Me estoy muriendo! Bueno Se ve que te quiere Me siento solito Se ve que te quiere Se ve que te quiere Si me quisieran tanto Que suscribieran a mi canal ¿Sabes? Eh No Tampoco la tontería Pero bueno Ah Everywhere Para llamar a mi canal Fíjate Fíjate mis últimos 5 videos Los has promocionado o no Y la mitad de ellos tienen más de 50 visitas Bueno Que se los voy a No sé Me voy a ir a fijar Y voy a borrar los que tengo en el disco puesto de ti Que hoy me apareció haber visto un par Pero bueno Dale Dale Tal cual ¿Tampoco es que me vaya a morir? No, tampoco Bueno, yo me sigo Si vende esto No, 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 no No, no, no Esto sí Esto no ¿Conquestar? Me estoy cambiando los controles a los del mouse Porque Ya estoy tan acostumbrado a jugar con el mouse Al LOL, ¿no? No, al Minecraft también Al Minecraft Me estoy calentando con un tipo en el chat ¿Que te estás qué? ¿Que te estás qué, nena? Bueno Bueno Vamos a hacer un segundito Me están llamando al WhatsApp Y no quiero que escuchen mis conversaciones chidas No Nadie quiere escuchar eso Bueno, si me deja siquiera mutearme Y bueno, Schneider ¿Cómo se quedó tu día? ¿Dónde estás, por cierto? No me deja mutearme Una pinche mina, macho Lo he dicho miles de veces ¿Miles? Lo has dicho alrededor de este episodio como 50 veces En una mina Y otra vez me preguntaba Que en una mina Que en una mina Que en una mina Que en una mina Otra vez Que tenga una mina Y ya Che, macho ¿Por qué el pasto es tan alto Alrededor de mi casa? Yo no lo recordaba así ¿No te fa? Es que lo puedes quitar Con una pinche mana, macho ¿El pasto crece solo? Pero quítalo con la mano Pero me escucha lo que te estoy diciendo ¿Qué te estoy diciendo? Pero quítalo con la mano Bueno, ni bola me da el desnedre ¿Cómo te quiere un desnedre? Te daría un desnedre a lo carbonero, ¿sabes? Che, ¿para qué sirve la mascota golem de nieve? Creo que para generar pelotas Che, ¿me parece a mí o yo se piro? Digamos que sirve para máquinas pelotas Pero que no tiene pelotas, ¿ok? Eso sí La mascota golem de hierro me encanta Porque me da todos esos colores Che, macho ¿Estás en serio sacando todas las mascotas del servidor? Sí ¿Sabes que no es necesario Que te las pongas a buscar, ¿no? No sé, pero yo las quiero tener Y así que Como que En que te afecta, macho Sabes que se pueden craftear, ¿no? Y sí Pero yo no quiero craftear No quiero gastar materiales En esas porquerías Ah, bueno, él les dice Cuando consigas la que se llama Shagarmut Vas a decir ¿Qué después de esto? A mí me chupas del huevo Bueno, está bien Che, usted Chicos Que la Maos Empezó a hacer Tu casa cuadradita Cuadradita de maíz Vas a decir Me gustaba Cuando termine esta casa Me vas a decir Me gustaba más cuadrada, macho No, la verdad es que Tus construcciones siempre han apestado Así que no es que te voy a decir esa palabra Me cago en los haters Que son ustedes dos, macho ¿De dónde salieron? Tú sabes que yo siempre te hate Así que no puedes decir nada, macho Sí, el rubio leyó un comentario tuyo Y se piró, ¿no? Che, puedes quitar un puto bloque, macho Que me estresa O vas a una puta puerta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Listo Venena eso Perdón ¿Por qué no sales? Sal, ven, sal Lag, lag Te enciendo a putazos, pendejo Te enciendo a putazos Bueno, 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 bueno Qué volado, macho Me voy unos segundos y ya se están agarrando vergasos Bueno A ti también Te enciendo a vergasos Los huevos Salve, family friendly Cómeme esta Exacto Sí, Nether, a ver, quédate Ven, 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 ven Ven, ¿Nether? Ven, ven tú Oh, putazos Gracias ¿Qué? ¿Explotó el spawn? ¿Qué? Estoy en el spawn Me cambié el texture pack Y escuché una explosión ¿Qué? No puedo mirarlo Porque me estoy cambiando el texture pack ¿Dónde estás, Nether? Acá bajito, ven Bueno, el spawn Espera, qué buena cosita Bueno, yo me voy de aquí Antes de que me echen la culpa A mí Che, Nether ¿Tú puedes romper el bloque este que está aquí? Ajá ¿Qué pasa, Nether? Mira que tengo poca vida Es degenerado Y yo voy y le hago caso, ¿sabes? Te Barra Barra Oh Creo que sí había hecho fuma ahí arriba Sí, sí No, me hice jajar ¿Dónde estás, Nether? El spawn está bien, cabezón Me asustaste Afuera del spawn, hijo mío Camino un poquito afuera del spawn Y me asustaba parado ahí Bueno Que me los apagaron, macho ¿Por esta entrada? ¿Dónde están? Para hacerme TP Porque Sí, tengo un problema Que después lo voy a hablar con Javier Yo lo único que sé Es que cuando salgo del spawn Hay gente que se está sacando Una pregunta ¿Ustedes cuando mueren Pierden las cosas? Sí Eso fue lo que me pasó Con mis cosas Bueno Lastimosamente Creo que después tengo que hablar con Javier Porque yo no pierdo nada Eso está puesto Para que no pierdan las cosas Sí, pero casualmente Bueno, me voy a mi casa Bueno, bueno, bueno Bueno, nada más como que Eso de hacer casas cuadradas Ah, cierto, cierto Yo me acabo de acordar de una cosa No tengo permisos aquí Ábreme la puerta Había algunas escaleras Acostado Pero me acabo de dar cuenta Que puedo dejar encerrado a John Épicamente Así que Tomo Listo Se ha acabado ¿Quieres que haga barra home Y despieres de aquí o qué? ¿Dónde tienes el barra home Exactamente tú? A tomar Bueno, no a tomar por saco Está como a 50 bloques de aquí Pero Quédate un poquito en mi casa A tomar el té, John Que no pasa nada Pero espera ya Yo me voy Ahora te abro, John Espera que termino de hacer esto Ya me voy yo Luego se dice el tipo Que por qué se enoja Le iba a abrir Pero bueno Sí, sí Pero bueno ¿Cómo está pegado? ¿Puedes ir poquito a la casa Para hacerme TP? ¿Tú que sigues buen amigo? Encima me da Wither Y ¿Y qué leche? No me puedo mover Bueno Deja de pegarme, Snyder Carajo ¿Tú me ves que yo te esté pegando Si estoy con un fileta? ¿Qué pasa? Nada, nada ¿No? Dale Eh, hijo de puta ¿Qué pasa? Hijo de puta ¿Qué? ¿Y le da, eh? ¿Y le da? Ah, que sí me... No sé si fue El... El... El amor Que necesitaba materiales Para construir su casa Pero todo el camino Que tenía que desaparecer Si era lo que te dije, John Que te hicieron desaparecer Las escaleras Deja de pegarme, Snyder Carajo Chicos Como me entere Quien fue El que me rompió todo Y te lo digo Totalmente en serio Te voy a hacer La vida imposible Deja de hacer Deja de hacer eso, Snyder ¿N Snyder? Eh Deja de ver Bueno, ahora sí que entre el servidor Vuelves a tocar la muralla Que estaba demoliendo yo Y te mato Gracias Si fui a buscar Mi propia muralla, macho La muralla que está Atrás de mi casa Esa ya la tenía Snyder, pírate, pírate Ya largo Largo, macho No sé si te enteras Que la muralla Que estaba atrás de mi casa Ya la había localizado Desde cuando Estaba sacando material De ahí ¡Me muero! ¡Te muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Degenerado! ¿Sí, macho y mi lana? ¡Me muero! ¡Sí, se mata solo! ¿Cuál es el comando Para que nadie no entre En mi res, Snyder? ¿Me lo puedes decir? Sí Barra res Acá está ¿Dónde está mi lana? Acá está Barra res Silencio ¿Dónde está mi lana? El lana debe estar buscado hoy No, que le digo a la John Que se calle Que no diga eso en Vos Sí, ¿cómo se hacía el El coso de lo... Ah, vale Ya está Bueno, 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 bueno Esto lo pongo aquí Mira, encontré madera de level gratis Eh, después necesito... ¿Árboles magníficos crecen cerca de nosotros en Nether? No Bueno Lo que acaba de pasar aquí Lo que acaba de pasar aquí me dio normal, cabrón ¿Dónde? ¿Qué hiciste, John? ¿Qué hiciste? Yo me tiro No, 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 no ¿Por qué acabo de escuchar un Wither, macho? Yo me tiro Yo no vuelvo a hacer eso en mi vida ¿John? Si ven un poquito de la casa de Juan destruida No fui yo ¿Acabas de invocar un Wither en la casa de Juan? Yo dije que el que... Que el que pillara cerca de mi casa Iba a pillar un poquito Así que... ¿No me vas a dar permiso? Te digo el pinche mal A ti sí, a la mod Igual, eh Después voy a buscar ese comandito Y lo voy a dejar a los dos fuera, macho ¿Cuál es el comando para darte permiso? Como si te pudiera robar algo, macho Bien, pues Barres Creo que es Barres Pc Nader Gamer Trusted Ya está Dice Este flag Inválido debe ser Trusted Ah, pues porque puse más en el DT Ya está Puse T más ¿Ya puedes entrar? Ya Espera Empecé con el Botania Eh... Me falta Mis el bolsita de petalos de Botania Tengo que empezar con el Botania Bueno, bolsa de petalos ya Tengo Tú no digas nada de lo que... De lo que... Ah, por cierto Yo estaba... Yo estaba cogiendo Madera de Levit Gratis, macho Nooo... Ah, no... Uff, qué bueno que no Que me voy a quitar el setcom, pero me acordé que no Es que ya tengo en la otra casa hay madera de estos cuáles con las que estoy haciendo mi casa y la necesito Me voy a insultar Ah, que Juan Gamer explana todo esto por él mismo Lo deberías quitarse No, lo explané yo y plantaron su casa ahí Porque yo iba a hacer ahí lo del Witchery Deberías quitarse... ¿Por qué dijiste Nether por él mismo? Que me interesa esa parte Deberías quitárselo, John Bueno, pones una red acá y lejos de esto Lo voy a enterrar, güey Sí, saben que yo sigo grabando, ¿no? Y sí, que lo manda venirse acá Yo no lo invité Tú lo invitaste, lo mando No, John lo invitaste Tampoco Entonces, yo no manda venirse acá Pudo haber venido Pero no tardé mi casa Hola, señor Yo tenía toda... Yo tenía hecha toda mi montaña Para avanzar con los mods En distintas partes de la montaña Y el chaval se vino acá atrás Bueno ¿Neredo, tienes cuerda? Hierro, copero No Qué bueno, distinto Hierro, no sé para qué te la daría, macho Bueno Sí, chicos, sí Amigos, así Por eso te estoy preguntando ¿Qué para qué te la daría? No, no Tienes preguntar ¿Qué para qué la quieres? Era para regalarte a alguien a ti Pero no, deja No, no No tengo Creo que con lana puedes transformarla Si no estoy mal ¿Qué es lo más interesante que hay aquí tirado? ¿Qué es lo más interesante que hay aquí tirado? Bueno Bueno La molo se queja de que le insultamos No Si se las estoy devolviendo por tan fino que me han puesto, macho Yo no he dicho nada No, no, perdón Bueno, cuando te la devuelva quiero que te lo tomes a bien, eh No, no, me lo voy a tomar a bien, eh Me voy a felicitar No, me lo voy a dejar muy bien Yo, por cierto Estos tipos No se respeta para ser respetado, amigo Encontré mi huevo, macho ¿En vinagre? ¿O en qué? En serpiente Ah, es que oír Bueno Eh, creo que me voy a ir a la casa detrás de yo Voy a ir a parmear todas las paredes esas de Los rellenos ¡Eh, no! Ay, estos menes Si no ven que esos días se me ocurre a mí No la Aprovecha el bug, John Aprovecha el bug antes de que la masa también llegue ¿De qué? Yo había encontrado eso explanándolo Estaba explanando Vi la muralla Y media muralla había desaparecido ¿Qué? ¿Qué lo vas a encontrar tú? ¿Saben que yo ya no necesito esa muralla, no? Así que la pueden De... 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 Aprende a vocalizar, amigo Ah, pero yo te decía ¿Tienes vocalizado? ¿Fuera? Sí, vocaliza Te diré En una época En una época En una época, chicos Empezó a joder a la voz Con la... Gracias No hables de eso Porque yo ya sé De qué es Esa cosita Que ahora estoy pegando Un poquito de esfuerzo más ¿Sabes? Pero yo te hablé de eso ¿Te acuerdas? No, no, no Pero por el jodido Era porque decías Uno de los personajes De... De League of Legends Sí Sí Que vocaliza Pero yo después te dije Sneder Que no hables de eso Porque era por otra cosa ¿Te acuerdas? Che, ¿y el bola? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, dices que lo encontré Y no sabe ni dónde está Pues no, es que no tengo Mis puntos anteriores, macho Ah, pues sí Que reiniciamos La punto magica ¿Hala? ¿Un lago de lava? Ah, ya lo encontré Bueno Soy el mejor Vamos a meter ahora con el wiche Aprovechando que tengo Una semana de vacaciones No quiero que estos chavales Se adelanten Y me voy a poner A saco No, yo no me voy a levantar A adelantar Solo hoy voy a grabar Como cinco capítulos Aparte de este especial Que ya va Ya va más de media hora Che, ¿tú me quieres a mí? No Cuando eres Cuando eres buena gente Sí Che, macho Se le acaban de escapar Las bolas a un gato Bueno Me acaba de dar las bolas A un gato Y no es mentira Tengo las bolas De un gasto Bueno ¿Qué se va a hacer? Te voy a dar un consejo Cuando hagas tu casa Ponte a acomodar Los cofres Lo antes posible Porque entre menos cosas Que lo tengas bien organizado Va a ser mejor Porque Porque yo tengo 50.000 cofres Abajo de mi casa Llena de cosas Y Bueno Y me tengo que Cambiarlas todas a mano ¿Se acuerdan De los fuegos artificiales Que decía yo? Que le aparezca en la casa ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de los cometas Que decían yo, macho? Bueno Que bien, macho Sí, ¿y qué hago con esto? Porque si me voy para la casa Ahora Esta cosa me va a seguir ¿Eh? Bueno Bueno, otro Wither Que no creo que son Wither Chicos, si en algún momento dado Ven que la mod deja de subir Las series Porque de repente Aparecen Wither Por Thor No son Wither Creo que es El hermano de Thor Que me parece que esto ¿Ustedes vieron el capítulo Que subí Que encontré Esa bruja Ramos Una cosa antes de eso Eh, espérate Respira un poquito Porque se te trabó Todo el audio Y no se te escuchó nada Bueno, sí Es Efectivamente Es el bicho Que ustedes llaman Thor Vale Me voy a acercar A un spawn de brujas Que tiene al lado A ver si ya se llevaron las cosas Y espero que el bicho No se me acerque ¿Está acercándose a mí? Se sigue acercando Yo me piro, macho Tengo miedo Soy feliz Tengo miedo Sí, pero ¿saben cuál es el problema? Que creo que este bicho Cuando me alejo mucho Se teletransporta Cosa que espero que no Y me está siguiendo a la casa ¿Qué hago? Bueno Mátalo ¿Sabes qué? Es imposible que lo maten Intentalo Voy para acá Empiezo a hacer lo mío Esto por acá Ahí quedaría ¿Tiene madera del Soundcraft Schneider? Ah No Nunca cojo esa madera Debería tener el macho Bueno La necesitamos O tú ya dijiste Se hace con la madera normal Lo de Soundcraft Lo de Soundcraft Lo de Soundcraft Con madera normal Ah bueno Ahora me lo hago Lo que Para la mesa es especial Si no estoy mal Para la mesa Para algunas mesas Ya tienes que tener Esa madera Pero para Como tal Para los principales No Lo de Soundcraft Necesito está en la barita La bicheza Acá me conocen como La gran John Esnether Tú sabrás por qué También por ti Pero Juan Gamer Si ve este video Ya sabe por qué digo esto Solamente cuídate un poquito Entra el server como tal Solamente cuídate un poquito La gente Ya hemos vuelto chicos Un pesqueño Me sacó del servidor No sé por qué Pero bueno Eh la mod por cierto No muestres tu contraseña Eh Creo que no la mostré Pero bueno Después eso se Eso se editará Eh Si Lo dicen todos los videos Van a enseñar tu contraseña Y uno le tiene que estar avisando Eh güey Tu contraseña No Si Adivina a quién me revientan Las pelotas No No a mí Digo No a la maos No a ti Si no a mí A mí Me revientan Bueno Te vienes Tranquilo Eh De avisar a yo A la maos Que me mostró su contraseña En el video Es neider Es neider Y así Bueno chicos Por si las buscan Voy a mostrarles mi contraseña Vale Se las voy a escribir enterita Y por cierto Si alguien viene Ojo que después alguien entra Y le explota toda la casa Ojito Y si alguien viene Y escribe Eh Que vio la contraseña Chicos Los voy a bloquear Eh Si alguien Si alguien vio la contraseña De la maos Y quiere entrar A robarle todo De los cofres Está totalmente invitado Pues si quiere Botar sus cosas Y Hacerse las perder Exacto Que no lo estamos Heteando ¿Sabes? Estamos dando una lección A ver si aprende A ser menos despistado ¿Verdad? Ah bien Tengo un stack De madera De Ah si Me lo dio El Juan El Heimicho Acabo de dar cuenta Que lo que me falta Es muralla Te falta Amor Comprensión Y te rúa Ah Eso no Prefiero estar solito No tener problemas Exacto No perder dinero No ver Exacto Cállate Que me estás haciendo Cordero de cosas Es un caballo De esos negros Que vuelan Pegasos Punis La maos Me da miedo Porque ya tiene Medio Escribiendo Este Me va a decir De nada Ah Empezó a escribir Con su mamá De La otra parte No la voy a escribir Macho Ojo Que tardó Medio hora Para escribir Esa tontería No macho Que esas son Mis contraseñas Ah Esa es la Contraseña De De Youtube De La voz Si alguien Quiere ir a Hackear de todo Está invitado Una de esas frases Es una de mis Contraseñas Efectivamente Y yo se las puedo decir Bueno Está bien Como quiera Eh Que después Si le pasa algo En la casa No es mi culpa Me amenaza Como A ver A ver A ver tú Cómo Casi hipotético Cómo me explotaría La casa A ver Cómo Cómo Te explotaría La casa Cómo Me quitaría La casa Si no Me puedes Si no te puedes Ni acercar Ni a dos metros De mi casa A ver Déjame ver Espera un minutito A ver si puede romper Algo de su casa Que yo la última vez Que yo la última vez Que yo la última vez que me fijé Podía ver Espera No poder ni entrar Que igual lo que hablé con Javier El otro día No cundió No cundió A ver Espera ¿Te acuerdas lo que pasa cuando entras por mi red? O sea Lo que pasas por mi red Vale Vale No Si todavía No Lo que hablé con Javier Ey chicos Quedó en el video Lo que hablé con Javier Sigue cundiendo Se lo voy a dejar igual Para que no se dé cuenta Pero bueno Creo que sé Igual El chico está ilusionado con él Bueno Casi igual Tampoco se lo voy Dije Hay alguien Todopoderoso Te me vienes derrumbando ¿Cómo construyo? No Como mata zombies Me quedé atrapado aquí Que me ahogo Ahí está Ala a lo que le hizo a las escaleras ¡Eeeh! 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 Ala a lo que le hizo a las escaleras de John No pasa nada Ala se pasó de lanza Acércate a mis cofres Acércate a mis cofres Todo lo más Acércate Acércate Ala se pasó de lanza Le rompió todas las escaleras por debajo Es que no sé dónde están los otros bloques de piedra Que salgan Qué hijo de puta Chac ¿Chinader y los otros bloques de piedra? Bueno No sé dónde están No puedo subir Es que tengo miedo ¿Con qué? Ah, ahí está John ¡A la madre! ¿Sabes que yo puedo entrar en tu casa Aunque tengas lo de las redes activadas Por un truquito que yo me sé? Te puedo robar todo Si me da la gana en dos segundos Bueno Así que no me vengas A amenazar a mí Che, chicos Eh... Si igual no vuelvo a subir esta serie Es porque me tengo Estoy hasta las pelotas de John, eh No de Nedder Nedder es bueno Yo no A ver si me amenazas ¿Qué quieres que te diga? Que te diga ¡Ay, sí! Ven y rompeme la casa ¿Por qué me estás pegando tú? Yo no soy Yo solo vengo Y te quemas ¿Qué hace? No entiendo por qué en un momento dado Todos se quedaron callados Pero bueno No sé El tipo está poniendo lo que es al azar Cree que me va a atrapar Si tengo la escoba, tarado Y se quedó atrapado el solo Es que es tonto, macho Es que es tonto Es que estoy hasta los huevos de Nedder, chicos Y de John parece ser también Bueno, hace un rato dijo ¡Snedder es buena gente! Solo estoy hasta los huevos de John Dos minutos después Y sí Pero John ¡Snedder como que no le gustó Estar separado de ti, macho! ¡Ah! ¡Qué susto! Se me olvidó que tener las explosiones desactivadas Tenía un creeper en el espalda En el visal a los cofres ¡Qué susto! Me cagué, me cagué Pues límpiate Que ocurrente eres Le dijo que cagones O ocurrente Ah, cierto Lo del coso Vale, pues yo ya tengo Misara de cofres Hecha Me interesa como dar Estas tres cositas Que llevo encima Y ya está Ya tengo misara de cofres En Nedder vamos a la mina Que es el productivo Tengo un pico con eficiencia 3 Por ahora Ve tú que yo tengo que Poner unos cuantos con bandido No, tengo eficiencia 3 Tengo fortuna Bueno, básicamente Tengo todos los encantamientos ¿Por qué? Porque tengo unas granjas escondidas Y exp gusta Sí Vale Si, mejor me callo Que ni siquiera están aquí Vale ¿No? ¿No pasa nada? Bueno, bueno, bueno ¿Qué hace un Thor? Bueno Yo no me voy a acercar Ni a la casa de la mocha Luego me echa la culpa De que todo explotó por mí Ahora el bichito ese Que se come los bloques Ahí en paz ¿Otro más? Bueno Sí, macho ¿Cuál es el mod Que mete lo de las explosiones? ¿Los de los juegos artificiales? ¿Hola? No, es el Minecraft Vanilla ¿Cómo? Cuando gana Minecraft Vanilla No, no es el Minecraft Vanilla Macho Dijo mío Vete a un servidor A un mundo normal De Minecraft Vanilla Y compre el logro Y después me dice Si sí o si no Ah, que salen fuegos artificiales Parece que el chaval nunca ha jugado Minecraft Vanilla en su vida Parece ser que no, macho Bueno ¿Qué se le va a hacer? Eso siempre tiene los juegos artificiales desactivados Posiblemente Bueno, yo me voy a ir a mi granja Rechazas a tus tetonas What the fuck Si fueras teton ¿Qué? Si fueras teton Si fueras teton No sabías Arre 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 Bueno, después de quejas Que nosotros no somos family friends Si yo soy family friend Y en algún momento Eso lo pueden entender Niños menores de edad Si Bueno Que niño macho Pero bueno ¿Y hay niños De 8 años 10 drogándose? Eh, eh No, no No, no Los niños son puros machos Si, si, si Cuando voy a recoger A mi hermana A su escuela Son muy puros Purísimos macho Si, si Sobre todo puros Podría mantenerle Por lo menos La ilusión a mi macho Los niños son buena gente Vale Todas siguen siendo Todas siguen viendo carne Y ven Tienen la tele Perfecto ¿Y qué quieres que te diga? ¿Y cómo quieres que 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 no sean Que no sean Impultos Si Si con la música Que hay hoy en día Que habla solamente De 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 eso Me parecen más sencillos Que yo macho Aún hay esperanza En este mundo Eh chocha culo Zeta Eh chocha culo Eh ¿Te fuiste del servidor? Yo Apagué Que sí ¿Por qué? Apagué Me voy a hacer tepe a ti Pero me tengo que hacer Nada más No Bueno Bueno Ahora me traes cuando Tengo que caminar 500 bloques Exacto Exacto Y jale hacer tepe man ¿Por qué? Te pasa Esto si eres pasado ¿No? La mano O sea ¿Por qué? Se queja de que Uno lo hace enojar Y cuando Él no lo hace a nosotros Nosotros no nos podemos quejar Y por eso mismo Porque me hicieron enojar No lo estoy haciendo tepe Exacto Exacto Y cuando Cuando uno lo hace enojar Al tipo Enoja mucho Cuando uno Exacto Hoy me pasé Toda la tarde Sin hablarle Chicos ¿Eh? ¿Quieres decir la verdad? Si Me pasé Toda la tarde Sin hablar Le dije Chao No hable contigo Y después me pire Me dijiste Chao John En la noche Porque yo ya tenía que dormirme temprano Para ir al colegio No Y no me lates Hasta la tarde Y No No Escucha Y hoy no hablamos Porque llegué Del colegio Llegué Hablé un rato con el Y dije Bueno yo me tengo que ir a hacer Unos trabajos Y dije Chao Y no hable contigo macho A la tarde No Ah entonces Si Tú le recagaste Lola A él Ah Si Ya está Ya está Y hasta yo te dije Bueno me tengo que hacer unos trabajos Los dejo Chao Y ya está Ah Eso fue lo que No se crean todos los que dice No yo ya ni me acuerdo Va No se si terminamos diciendo lo mismo Pero bueno Ahí está Ah aquí está la casa de Kelman Pero bueno menudo Bueno ¿Quién es Kelman? Menuda Bueno menuda mansión Se hizo un chaval este Tiene una semana que le enseñé a jugar con Moss Y ya tiene una mansión Tiene una pregunta ¿Tú detrás de tu casa habías puesto unos árboles de sangre? No todo eso lo puso el Juan Está agarrando toda la explanada que había hecho yo Para él Solo se ve Ah bueno Entonces perdió madera de lobby Estoy ahorita Ahorita mismo estoy caminando 500 bloques Para llegar Para poner Y si hubiese sido yo en esa madera ¿Te la hubiese llevado? Bueno me tengo que ir caminando 500 bloques chavales A darle macho Eh selva Dandeson Ah que aún no tengo Ha sido un llamado Bueno bueno ¿Qué pasa? Bueno bueno Pero ¿Qué hay aquí? Salí a buscar cobre y encontré oro Y una prototama Bueno salí a buscar madera y encontré sandía Saliste buscando el amor Y le encontraste a ella que no te amaba Creo que fue demasiado para yo macho ¿Va la gesto? Che ¿Se acaba de lagar el servidor? Sí Que toda esta madre Bueno Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Chao chao Chao